El Estudiantes de Mérida Está clasificando en este momento Faltaban dos o tres minutos para terminar el partido Necesitábamos ganar el partido Y viene un centro, no se mal recuerdo si fue Juan Carlos Zambrano Y yo ya cayendo el balón me tiré de palomita y logré conectarla y ganar el partido una serie Fue muy distinto con Richard, éramos siete y ocho merideños Con tres extranjeros de muy buen nivel Y esa fue la importancia que le dio Richard al fútbol nacional, al fútbol merideño Al fondo y gol El gol descubriendo El Friandes a sostener la pelota por intermedio de Ruber Ruber que se la lleva, Ruber que se acerca a la 18 con Tomar Está solo, va a disparar, irá a punta ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol!